Tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno Después cuida Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelva a llamar Después cuida Tú eres bocana más y a la hora de la verdad no resuelve Cuida Oye que lo que es www.rb.com con DJ Rocky Vamos a hacer la diferencia que lo que es La gente también es bocana Vamos a hacer la diferencia que lo que es La gente también es bocana Oye que lo que es catchball y récord Habla mucho de la música No se me de la mano 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 Vamos a hacer la música ¡Una aventura! ¡Oye! ¡Gracias a todos por venir a mi cumpleaños! ¡Bájala! ¡Dale, dale! ¡Gracias a todos por venir a mi padre! ¡Gracias a todos por venir a mi cumpleaños! ¡Pajara! ¡Lasta el tuyo! ¡O no hay nadie! ¡No, pero por qué esa cámara me proviene sangrar! ¡No falta la cámara! ¡También a él! ¡Vinco! 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 ¡Oye! ¡En fin! ¡Oye! ¡Vamos a borrarse! 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 ¡En fin! ¡Oye! pero que cuando se oye de esta en el carro, no le salen a la pinta pero a la chica con el Robert Perkins hay un capullo con chocando muy bien venga, venga ¡Suscríbete al canal!